Buenos días a todos, mi nombre es Diego Guarín, soy residente de segundo año en farmología de la Universidad del Valle. En el día de hoy vamos a hablar de glaucoma pigmentaria. Lo primero que debemos saber es acerca de la historia de esta enfermedad. Lo primero que se descubrió fueron algunos signos clínicos. El primer día fue el uso de Kirkenberg que se descubrió más o menos en 1899 por la persona que designó el nombre de este signo clínico. En 1901, Von Heeperl fue la primera persona que asoció el glaucoma con la presencia de células pigmentadas en la cámara anterior. En 1940, Sugar, que es el que más caracterizó esta enfermedad al inicio de su descripción, fue el que describió por primera vez el glaucoma y cómo se asociaba a la presencia de gránulos. Y en el 49 ya se estableció claramente Sugar con otros colaboradores, establecieron claramente cuáles eran las características clínicas que presentaba un paciente que tenía un glaucoma pigmentario. Hablando de la epidemiología, el glaucoma pigmentario y el síndrome de exploración pigmentaria se presentan alrededor de 1 al 1.5% de la población. El riesgo de desarrollar un glaucoma pigmentario por un síndrome de exploración pigmentaria es del 30 al 50%, pero eso es muy variable dependiendo de la población que estemos estudiando. En Estados Unidos se considera que el riesgo es del 25 al 50% y en Latinoamérica, más exactamente aquí en Colombia, el 37.5% cuando se sigue el paciente a 50 meses. Pero como vemos en Pakistán, este riesgo de desarrollar glaucoma es mucho menor, solo del 4% a 15 años. Una de las características importantes que tienen estos pacientes que tienen glaucoma pigmentario, síndrome de dispersión pigmentaria, es que en sus clínicas también se asocian alteraciones relacionadas con miopía, las cuales se pueden encostar hasta el 80% de los pacientes. Y esto también les predispone a que tengan mayor tasa de despedimiento de retinas, hasta un 12% y de desgarros retinales. La incidencia de síndrome de dispersión pigmentaria en Estados Unidos es de 1.9 a 4.5 pacientes por 100.000 habitantes. La prevalencia de glaucoma pigmentaria en Estados Unidos es de 2.45%. La característica es que sea frecuente en hombres que sean de raza blanca entre los 40 a 50 años, no hay diferencia de predilección por el sexo y es considerada la causa más común de glaucoma neutraumático en población joven. Es muy raro que se encuentren afrodescendientes y asiáticos. Se considera que esto se debe a que el iris de estas personas que son afrodescendientes y asiáticos es mucho más grueso. Entonces, cuando se le empieza a liberar pigmento, no se produce como una alteración muy grande del iris, entonces por eso es más difícil hacer un diagnóstico adecuado de esta enfermedad. Por eso se cree que hay un subdiagnóstico en este tipo de pacientes y pues no es muy claro si realmente esos pacientes tienen una alta prevalencia o una baja prevalencia de la enfermedad. Generalmente, las mujeres, la presencia de esta enfermedad se retrasa o sea, 10 años comparado con los hombres y el síndrome de dispersión pigmentaria es mucho más frecuente que el glaucoma pigmentario. Más o menos se considera que para que un paciente haga un glaucoma pigmentario desde el síndrome pigmentario, toma alrededor de 12 a 20 años y es mucho más frecuente que haya una conversión en hombres con una relación de 3 a 1 cuando comparamos con mujeres. En Colombia, este estudio realizado por el grupo del hospital militar encontraron que el promedio de edad de los pacientes que tenían glaucoma pigmentario era de 53.2 años con una progresión del 37.5% como les había hablado anteriormente que la miopía fue el defecto refractivo más frecuente con un promedio de 1.66 dioptrías y que el factor de riesgo más importante para que los pacientes presentaran un glaucoma pigmentario era que tuvieran la presión intraocular elevada. El resto de factores no fueron estadísticamente significativos. En cuanto a la genética, esa es una enfermedad que tiene modelos de genencia variable con en muchas ocasiones una penetración completa. Se ha encontrado que puede ser autosómica dominante en algunas poblaciones en Irlanda y en Europa occidental y se asocia también a algunos tromosomas como el 2, el 7 y el 18 pero no hay una correlación clara con estos. También se ha relacionado con la alteración del gen de la miocidina que es muy frecuente y que se hace con dos tipos de glaucoma y con las normalidades congénitas de la migración mesodérmica que generan como unas alteraciones del iris en la periferia. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, esto es lo que vamos a ver. Generalmente entonces lo que se propone es que hay un modelo de tipo mecánico en el cual hay un abombamiento posterior del iris como vemos en esta imagen que se encuentra acá y lo que pasa es que el iris va a tener un contacto con estas zónulas que se encuentran en la parte periférica o en la parte central que se unen directamente a este cristalino. Esta fricción que se genera por los movimientos que se genera por el cristalino tanto los movimientos de acomodación hace que haya una liberación del pigmento, este epitelio pigmentario del iris y se empieza a liberar pigmento que va desde la cámara posterior que nos encontramos acá desde la cámara anterior y va a permitir que el pigmento se empiece a diseminar por todas las estructuras de la cámara anterior. Se puede encontrar el pigmento sobre el iris creando como una cama de diferentes colores o puede generar una heterocromía. Tenemos también que se presenta pues lo más característico que se ve es que se presenta sobre el endotelio corneal y también sobre la malla terracular que es la que nos va a explicar por qué se genera el glaucoma pigmentario. Entonces, como les dije anteriormente, es importante saber eso que se ocasiona una concavidad del iris. Estas son las que se encuentran acá a veces están más elongadas o tienen una inserción que es un poco más central y hace pues que cuando hay unos cambios en la conformación del cristalino se toquen y de esa manera hay una fricción constante y esa fricción constante es la que me va a liberar el pigmento endotelial. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de la fisiopatología de esta enfermedad? Entonces, cuando se empieza a liberar ese pigmento como les expliqué anteriormente entonces, ese pigmento va a ser recibido por diferentes estructuras en la cámara anterior. Entonces, cuando llega a la córnea las células endoteliales de la córnea y de la malla terracular van a empezar a apagocitar ese pigmento que se encuentra. Entonces, en la córnea cuando se empieza a apagocitar ese pigmento va a generar un cambio en el endotelio corneal sin embargo, cuando se examinan a esos pacientes no se han encontrado ningunas alteraciones en su recuento endotelial pero cuando ese pigmento se empieza a acumular en la malla trabecular las células de la malla trabecular se empiezan a llenar de pigmentos al llenarse de pigmentos estas se empiezan a sufrir un proceso de apoptosis y de necrosis esto me va a generar una inestabilidad en la malla trabecular hacer que los haces de colágeno que se encuentran en la malla trabecular se empiecen a perder o esa manera como se arreglan se daña y permite que haya un colapso de esa malla trabecular y ese colapso o esa degeneración que se genera en las melas hace que no haya un adecuado flujo del humor acuoso a través del ángulo hirido corneal y por eso es que se aumenta la presión intraocular en estos pacientes entonces ¿cuáles son los factores de riesgo que podemos encontrar en los pacientes que tengan o que en los pacientes que tengan síndrome de expresión pigmentaria perdón que tengan ejercicio extenuante entonces ¿por qué un ejercicio extenuante? porque el ejercicio extenuante hace que no tenga una medidesis media por la liberación de catecolaminas y permite pues que haya mayor contacto entre las ónulas y el iris el iris en la parte pues del epitelio pigmentario los pacientes miope como les dije anteriormente tienen mucho mayor riesgo de presentar esta enfermedad que tengan un antecedente de glaucoma no necesariamente tienen que ser glaucoma pigmentario puede ser otro tipo de glaucoma va a ser un 21 a un 48% y su factor de riesgo más importante pues sería la presión intraocular elevada hay unos registros de casos anecdóticos les habla que las personas que tienen personalidad de tipo A presentan mayores fluctuaciones de las presiones intraoculares y mayor prevalencia de glaucoma pigmentario y mayores alteraciones en el campo visual pero no han encontrado pues la causa exacta de por qué ocurre esto ahora vamos a hablar del primero de ellos para explicarlo entonces el síndrome de expresión pigmentaria que sería la fase inicial de la enfermedad tiene una teoría una teoría clásica la primera es que hay unos depósitos de pigmento en la córnea que se van a ver como el uso de Kluckenberg como vimos anteriormente que fue la primera persona que lo describió los depósitos de ese pigmento también se van a ver en la malla traicular pero tienen la característica que son de manera uniforme y difusa casi siempre por 360 grados y lo otro es que van a ver los defectos en la iluminación del iris y esos defectos ocurren por ese frotamiento esa fricción que se genera entre las ónulas del cristalino las ónulas que se encuentran unidas al cristalino con el iris y todo esto lleva pues a esa liberación de pigmento que se acumula ese pigmento por diferentes estructuras no solo en la malla traicular y en la córnea sino en diferentes estructuras entonces cuando ya hablamos de un globo como pigmentaria estamos hablando de la triada del síndrome de difusión pigmentaria pero ya tenemos unos daños globo comatosos en el herbióptico y unos cambios en el campo visual generalmente estos pacientes que tienen globo como pigmentaria van a tener unas presiones intraculares que son elevadas generalmente por encima de 30 y eso es también adema corneal y tienen una pérdida de campos visuales entre el 28 al 44% ya cuando se hace el diagnóstico de estos pacientes ¿Cuál es la historia natural que tiene esta enfermedad? Inicialmente estos pacientes inician a presentar una dispersión de pigmento en su adolescencia temprana en ese momento pues van a ser pacientes asintomáticos no van a tener conocimiento de que tienen la enfermedad posteriormente pasa a una fase activa de mayor liberación de pigmento y es donde vamos a ver las características clínicas que se van a presentar en el síndrome de dispersión pigmentaria que va a ser la tensión que se va a encontrar sobre la córnea la tensión que también va a tener pues en la malla trabecular y es de transiluminación del iris y después va a haber un periodo variable para que pasemos a glaucoma como les dije anteriormente que puede ser de 12 a 20 años o más o menos pues depende mucho de las características de la población y en ese momento es que vamos a tener el glaucoma establecido pero hay una característica que tiene ese glaucoma y es que más o menos después de 10 años que se hace el diagnóstico del glaucoma lo cual se correlaciona también con la edad donde empieza la presbicia y donde la acomodación se disminuye entonces va a haber una disminución también de la presión intraocular no se conoce muy bien cuál es el mecanismo por el cual se da esto pero se considera pues que no hay tanto flotamiento entre el iris y las sonulas y que no se libera tanto pigmento por eso más o menos a los 10 años después del diagnóstico del glaucoma estos pacientes van a ver se van a observar que ese pigmento que se encontraba sobre las estructuras sobre la córnea y sobre la malla trabecular se va a empezar a disminuir y que las presiones intraoculares de estos pacientes también van a mejorar al igual que la necesidad de medicamentos entonces pues esto no ocurre en todos los pacientes pero pues es importante tenerlo presente para hacer pues diagnósticos diferenciales con otro tipo de glaucomas entonces que tenemos que tener muy claro esta enfermedad es que el grave pigmentación que tenga la malla trabecular no se va a relacionar con el riesgo de desarrollar glaucoma pero si tenemos ya un paciente con diagnóstico de glaucoma pigmentario la cantidad de pigmento que se encuentra en la malla trabecular si se va a relacionar con la severidad de la enfermedad entonces ¿cuáles son los síntomas que va a tener este paciente? entonces como les dije anteriormente los mayores de estos pacientes son asintomáticos van a tener periodos de visión borrosa que son fluctuantes que se relacionan con los picos de hipertensión ocular y con la cefalea y con los halos que pueden observar pues por el aumento de la presión intraocular y del edema corneal generalmente ¿cuál es el paciente típico que fue descrito por que fue descrito por no recuerdo el nombre de la persona que lo escribió pero el paciente típico es un paciente que sea joven de raza blanca que sea miope entre los 20 a los 30 años de edad como vemos en la imagen de acá entonces ¿cuáles son los signos que vamos a encontrar en estos pacientes? entonces el primero uno de ellos es que nos va a dar la treada de diagnóstico para hacer el diagnóstico de síndrome de disperación pigmentaria si no tenemos aumento de la presión es el primero es el uso de Kruggenberg que como vemos acá es como una cama unos depósitos de pigmento sobre la capa más posterior de la córnea que sería el endotelio corneal vamos a tener la transiluminación del iris que se encuentra en el 86% de los pacientes y lo que vamos a ver es como esta manera como se ilumina en la zona donde se ha perdido el iris en la parte de la media periferia del iris que es importante tener presente que es en la media periferia y no en la parte central porque eso también nos permite hacer diagnósticos diferenciales y también el aumento del pigmento como vemos acá en lo que sería la malla trabecular al hacer la gonioscopia entonces la característica de ese pigmento que les mostré anteriormente es que sea un pigmento que sea homogéneo que no tenga como diferencias que no sean parches como se ve acá en esta imagen que tenemos acá y también podemos encontrar la línea de San Paule que es una línea que es una línea de pigmento que se encuentra superior a la línea actual otra característica clínica sería la anisocoria eso puede ocurrir por una alteración del iris por ese roce continuo que se presenta con las órdenes y que me genera también un trauma del músculo es pinter de la pupila y me genera de esa manera que hay un tamaño diferente de las pupilas eso también es importante tenerlo presente y también que puede haber un cambio en el color de los iris ¿qué otros signos podemos encontrar? bueno pues ese sería el resumen de casi todo lo que podemos encontrar en un paciente que tenga una dosis introspecies pigmentaria o un glófoma pigmentario pues en la córnea lo que les dije anteriormente el uso de Kruggenberg que es ese pigmento que se va a depositar sobre el endotelio corneal en la cámara anterior podemos encontrar también pigmento partículas que se encuentran ahí que nos puede confundir digamos con entidades como la oveitis en el iris los defectos como la erotocomía la anisocoria en la zónula se pueden ver también depósitos de segmento o también se pueden ver algunos depósitos de segmento en la parte posterior de la cápsula en el ángulo pues esa línea que se ha pigmentado que se molestía anteriormente de manera uniforme y en el segmento posterior siempre tener presente que estos pacientes requieren un seguimiento o una dilatación cuando se haga el diagnóstico por el riesgo que tienen desprendimiento de retina y de desgarro retinales entonces en Colombia en el estudio que les nombré anteriormente lo que más encontraron en los pacientes es que había un pigmento en el trabéculo hasta en el 100% de ellos un uso de cruce en vera en el 91.7% un pigmento en la cápsula anterior en el 10% la línea de San Paolesi en el 8% desprendimientos de retina en el 8% y una convexidad liris en el 4.2% que lo cual llama la atención porque si uno pensaría que la mayor convexidad pues mayor como es la fisiopatología esa enfermedad se relaciona con la convexidad liris que fuera más prevalente entonces ¿cuáles son las ayudas diagnósticas que podemos tener para el diagnóstico de esta enfermedad? tenemos la ultrasonobiomicroscopía o la OVM la cual nos permite como vemos en esta imagen de acá nos permite ver anatómicamente cómo se encuentran las estructuras oculares este es el iris como vemos acá ese sería nuestro cuerpo ciliar y vemos cómo está en contacto con las células y esto se explicaría porque ocurre como esa liberación de pigmento por ese roce continuo que vamos a encontrar y adicional a ello también nos sirve para mirar si el tratamiento digamos con el láser fue exitoso o no fue exitoso y permitió que ese contacto se alejara como vemos acá un paciente que le realizó una ideotomía periférica láser vemos que se separó las partes de las ónulas sería el cuerpo ciliar sería el iris lo que disminuiría la tasa de liberación de pigmento también nos permite esta OVM ver todo el ojo anatómicamente cómo se encuentra dispuesto pero también tenemos otro tipo de dispositivos que nos ayudan como el OCT de sedimento anterior que nos permite también ver las estructuras de la cámara anterior muy importante pues el OCT de nervio óptico para hacer el diagnóstico de glaucoma las fotografías desde el polio posterior para mirar si hay o no desprendimientos y también los campos visuales que nos permiten hacer un diagnóstico de glaucoma en cuanto al diagnóstico diferencial que vamos a tener con este tipo de enfermedad tenemos el síndrome pseudo-exfoliativo el síndrome pseudo-exfoliativo es el tipo de glaucoma más común que es identificable representa más o menos el 20 al 25% de todos los glaucomas y a diferencia del glaucoma pigmentario ese síndrome pseudo-exfoliativo se genera por una acumulación de matriz fibrilar que se cree que se genera por el iris es mucho más frecuente en población de escandinava y lo que vamos a encontrar en estos pacientes es que hay como este depósito que es blanquecino que se va a encontrar sobre la cápsula anterior del cristalino cuando vemos el ángulo irido por neal vemos que la pigmentación es diferente no es un pigmento homogéneo sino que es más heterogéneo como en parches como se ven acá y este sería lo mismo esa acumulación de pigmento que se ve en la parte de la periferia del cristalino en su cápsula anterior en muchas ocasiones esos pacientes que también tienen síndrome de pseudo-exfoliativo van a presentar una transiluminación pero la característica de esa transiluminación es que se presente en esta zona cerca del esfínter pupilar diferente al síndrome que estamos hablando en este momento que se presenta en la media periferia entonces sería la diferencia entre un síndrome de disolución pigmentaria y un síndrome de pseudo-exfoliativo de pseudo-exfoliación los factores de riesgo que tienen estos pacientes de síndrome de disolución pigmentaria es que sea hombre que tenga alta miopía y que tengan entre 20 a 40 años pero para el de pseudo-exfoliación pues que tengan antecedentes de raza pues o rusos que tengan antecedentes de Alaska que tengan exposición a luz ultravioleta o que tengan o que también estén relacionados con poblaciones también a la transiluminación como les dije anteriormente los pacientes que tienen síndrome de disolución pigmentaria es en la media periferia a diferencia del pseudo-exfoliación que es en la parte para pupilar como en parches la pigmentación es totalmente difusa y homogénea en el síndrome de disolución pigmentaria y es bastante y es mucho más frecuente encontrar en la parte de pseudo-exfoliación en la parte inferior y como en parches pues ya lo hablamos y es importante pues que pueden haber algunas complicaciones cuando se presenta digamos en la cirugía de catarata en el caso del síndrome de disolución pigmentaria no se presenta pero en el síndrome de pseudo-exfoliación es más frecuente que haya una estabilidad sonular y una disminución de la dilatación pupilar que hace que sea más difícil la cirugía de estos pacientes entonces ahora vamos a hablar del manejo y el manejo de estos pacientes va a depender del estadio en el que nos encontremos entonces tenemos cuatro estadios de la enfermedad el estadio inactivo que sería el síndrome de disolución pigmentaria que no ha sido diagnosticado en la etapa temprana de la enfermedad el paciente que tiene una dispersión de pigmento que está activo pero que tiene una piva estable y también un síndrome de disolución pigmentaria o el paciente que ya los últimos dos estadios se van a desarrollar pues se van a relacionar con glaucoma por aumento de la presión intracular y por daño en el nervio óptico y por alteración en los campos visuales entonces el manejo del síndrome de disolución pigmentaria que serían los primeros dos estadios son pacientes a los cuales se les debe hacer seguimiento semestral o anual haciéndoles OCT campos visuales y fotografías del nervio óptico y midiendo siempre la presión intracular es muy importante que a esos pacientes hay que hacerles la presión intracular no solo con el paciente haciéndole al paciente cuando ingresa y cuando se dilata para mirar si hay algún cambio en la presión y de esta manera establecer si necesita manejo o no necesita manejo el paciente entonces esto es muy importante que a esos pacientes haciéndole seguimiento para mirar si progresaron o no progresaron a un glaucoma y para iniciar un tratamiento temprano que nos permita prevenir la pérdida de células ganglionares en la retina del nervio óptico perdón entonces ¿cuál sería el manejo de estos pacientes? lo importante lo inicial sería disminuir la presión intracular de estos pacientes vamos a tener que el medicamento de primera línea son las prostaglandinas se ha encontrado que son superiores al timolol y esto porque se prefieren los medicamentos que usan una vía alternativa para el drenaje del humor acuoso por la fisiopatología de la enfermedad comparado con los medicamentos que son supresores de la producción del humor acuoso en muchas ocasiones al principio de hace muchos años se empezó a utilizar pilocarpina generalmente utilizar el 2% para la reducción de ese contacto que se lleva entre el iris y las ónulas para que no liberaran tanto pigmento el problema que genera este medicamento es que no generaba mucha tolerabilidad por parte de las personas jóvenes generaba visión borrosa espasmo y en muchas ocasiones como estos pacientes tienen un aumento del desgarro estos pacientes este uso de este medicamento continuamente también me predisponía a mayor riesgo de desgarro entonces era un riesgo de beneficio bastante alto en este momento se trata de utilizar la pilocarpina dosis mucho más bajas del 0.5% comparada con el 2% que es la que se utiliza normalmente entonces también a estos pacientes también es importante mirar cuáles son los medicamentos que están usando porque acordémonos que entre más esté dilatado el iris mayor contacto va a haber entre el iris y sonulas entonces hay los medicamentos que hay que tener presentes que se pueden relacionar con este proceso o que pueden aumentar el grado de dispersión de pigmentos entre ellos tenemos los antidepresivos y los antipsicóticos y el topiramato estos medicamentos se han encontrado pues que inducen uveitis y me generan un mayor abombamiento del iris lo que va a generar pues mayor contacto y mayor liberación de pigmentos en cuanto al tratamiento con iridotomía periférica láser hay una revisión del 2016 que hizo Cochrane en el cual el uso del láser se ve como algo controversial dado que los estudios que se analizaron no encontraron que haya un beneficio en los pacientes cuando se utiliza una iridotomía periférica láser entonces este procedimiento se encontró pues que no tenía un efecto en la disminución o en la pérdida de campo visual y que no me generaba como una alteración en el balance entre la cámara posterior y la cámara anterior sin embargo si uno mira los estudios que se tomaron en este artículo son estudios que son antes del año 2000 y solo se pudieron tomar 5 artículos porque fue muy difícil buscar como una base homogénea ante los criterios de inclusión y exclusión de los criterios de que era glaucoma de cuáles fueron los pacientes que reclutaron entonces en este momento se necesitan con más estudios para establecer si realmente el uso del láser es útil o no sin embargo hay algunos autores que nos dicen que la IPL solo va a ser útil en los pacientes cuando se encuentra en la fase de síndrome dispersión pigmentar y no tenemos daños en el nervio óptico pero si ya tenemos un paciente que tiene un daño glaucomatoso no se va a beneficiar del uso de una IPL y este paciente requiere un manejo diferente un manejo adicional también se ha intentado utilizar la trabuloplasia láser selectiva se encontró en una serie de pacientes que redujo la presión en el 85% de los pacientes al año pero al segundo año solo el 14% de los pacientes tenían control de la PIB a los dos años perdón por eso este tipo de procedimiento debe realizarse con precaución o haciendo un seguimiento muy constante al paciente para mirar si se requiere hacer una nueva trabuloplasia este láser para mantener las presiones intraculares de manera adecuada ya cuando el paciente no mejora ni con los medicamentos ni con lo que le pudimos hacer inicialmente con el láser ya nos quedamos con menos armas para tratar este paciente y en estos casos entra la trabaculectomía o el tratamiento de lesión para estos pacientes entonces hay una serie de casos de solo 18 pacientes que se dicen en China que no tienen un grupo de control en el cual encontraron que al hacer una trabaculectomía esos pacientes se reducían el apio de 37 a 13.7 durante 8 años después de la cirugía con esto se encontraron que había una acudeza visual que era estable y que había una disminución del pigmento pero no nos hablan de cómo se encuentra la progresión del campo visual y qué otras opciones tenemos para el tratamiento y en eso tenemos unos dispositivos que son los dispositivos para cirugía mínimamente invasiva y este es un artículo de ellos en el cual utilizaron este dispositivo que se llama el trabectomo que hace como una coge una parte de la malleta radicular y de la pared interna del canal de SLEN y genera como un agujero que se genere una nueva vía de drenaje del humor acuoso y lo que encontraron en este artículo comparando pacientes comparando este dispositivo en los pacientes con glaucoma primaria ángulo abierto y con glaucoma pigmentario es que se disminuye más la presión en los pacientes con glaucoma de primaria ángulo abierto comparado con los de glaucoma pigmentario sin embargo al hacer el análisis de los datos se encontraron que los resultados son similares o sea que es muy benéfico tanto para los pacientes con glaucoma pigmentario para los pacientes con glaucoma de ángulo abierto utilizar este tipo de dispositivos trate de buscar más artículos y no hay casi artículos que hablen de mí únicamente en síndrome de dispersión pigmentaria sino que habla de muchos tipos de glaucoma de ángulo abierto este fue el único que encontré que es un artículo desde el 2019 en el cual en una clínica privada lo que hicieron fue tomar 12 pacientes esos 12 pacientes les colocaron ahí estén y miraron cómo se disminuía la presión en este tipo de pacientes lo que encontraron en un seguimiento 36 meses que la presión intraocular se disminuyó más o menos en 35 milímetros de mercurio y la necesidad de medicamentos pues no fue no disminuyó mucho pues vemos acá era 0.75 los pacientes que utilizaban medicamentos y se llegó a 0.59 una diferencia menor del 0.2 que no fue estadísticamente significativa sin embargo este estudio tiene una característica muy importante es que no tiene criterios ni inclusión ni exclusión que nos permitan como replicar el estudio entonces pues eso le puede bajar bastante la validez al mismo pero ellos concluyen al final que el utilizar el ISN es útil para los pacientes con disminuyó misperación pigmentaria en los cuales queremos evitar un procedimiento filtrante que nos permite dar como una espera mayor pues para poderlos llevar a este y eso era todo muchas gracias muy bien Diego una revisión completa aunque uno no creyera en nuestro medio y tal como ustedes vieron en el estudio que se hizo en Bogotá por el doctor Gómez si tenemos casos de síndrome de dispersión pigmentaria aquí hay que llamar la atención a ser muy observadores y muy acuciosos porque ustedes miren que son detalles muy finitos y es muy importante que como en muchas otras cosas cuando los residentes cambian de rotación por ejemplo cuando van a retina ya ven los pacientes dilatados y se les olvida que hay unos fenómenos que pueden ocurrir con la dilatación entonces no pueden detectar el cambio que hubo pre y post dilatación entonces mucho cuidado con eso de hecho cuando uno dilata uno debería volver a tomar la presión intraocular y a veces en estos pacientes además de ver las partículas flotando en la cámara anterior pueden haber algunos cambios sutiles en la presión intraocular entonces aquí sí hay que ser muy acuciosos con los detalles y no dilatar antes de haber visto el paciente en la biomicroscopía en relación al manejo efectivamente hace unos años hubo un boom de tratar de hacerle a todo mundo iridotomía cuando encontramos síndrome de dispersión pigmentaria y tal como lo mostraste en el artículo realmente es muy controversial el beneficio versus el riesgo de hacerle iridotomía a todo mundo efectivamente y por fortuna los pacientes que tenemos con síndrome de dispersión pigmentaria los vigilamos cada seis meses o cada año y muchos durante muchos años están estables cuando ya hacen la enfermedad efectivamente pues ya casi que es el manejo tradicional de nuestros glaucomas de ángulo abierto en donde tenemos como alternativas las cirugías que has comentado en mix realmente también es muy controversial la imagen nuestro medio en donde costo beneficio de estos aparaticos no nos va a dar mucha ganancia a largo plazo como para decir que generalizamos el uso quirúrgico cuando ya tenemos glaucoma pigmentaria así que muy bien la revisión si alguien tiene alguna duda que quieran hacerle a Diego en este momento alguna pregunta o queda claro los hallazgos de esta patología es obviamente más frecuente que la otra patología que comentaba él allí que en nuestro medio por la raza pues no la tenemos bueno si no hay ninguna duda entonces terminamos en este momento muchas gracias Diego buen día para todos hasta luego que esté muy bien hasta luego hasta luego chau